Mírame aquí estoy, nadie podrá apacar lo que siento Pues happy estoy, la vida es mejor si voy riendo Mírame aquí estoy, nadie podrá apacar lo que siento Pues happy estoy, la vida es mejor si voy riendo Me gustó como soy, que le voy a hacer, en mi mundo tengo yo el poder Vive en futuro lo que voy a hacer, siempre me ha gustado beber Andar de lado a lado, vacilado, siempre firme con los que están a mi lado Todo lo que pienso lo quiero tener, mi felicidad solo depende de una sola persona Y esa persona soy yo, cuando sonrío tengo la corona Lento pero seguro paso a paso, quisiera ser niño pa' jugar y ensuciarme con el lodo En mi carrera no voy a parar, mentir corazón mejor dicho todo Siempre que llego happy a la casa, todo se me pasa Saco el cuaderno NF a grabar, que a mi madre nada le vaya a faltar Cada que me acuesto me cubro con tu manto, sigo soñando volando más alto En esta vida voy a estar expuesto, viviendo el momento para entender el destino Escuchando el silencio para encontrar el camino Recordando el consejo de mi madre tomando capuchino La música todos los días la cocino Happy, seguirá, seguirá Sonriendo, gozando de la vida No sabemos cuándo será nuestro último día Sin dar un adiós de despedida Vivo a lo loco, vivo a mi manera Aquí les presento la nueva era Aprendiendo de las experiencias Para aplicarla en la nueva ciencia Las 24 horas yo del día Happy, crazy, crazy, perseverante Voy a ir con pasos de gigante, si no me crees verás adelante Mírame, aquí estoy Nadie podrá apagar lo que siento Well, happy, school La vida es mejor, sigo volviendo Mírame, aquí estoy Nadie podrá apagar lo que siento Well, happy, school La vida es mejor, sigo volviendo Quiero tener una mansión Ser el primero de mi salón Volar libre como el dragón La gente que me anima y me da emoción Juro que vi una sonrisa tranquila en la cara de mi madre Cuando salí igualito a mi padre Andar de gira en gira Grabar con buena constancia Besir a la buena elegancia En los conciertos dar la buena sustancia Y a los comentarios darle ignorancia A darle a lo micro, a lo ideo En los cuadernos lo planteo Figurar en las piscinas con museo Ese talento que lo poseo Salomón, Reven Hablando claro, Salomón que nunca miente Y si no arriesga no sabe y pierde Hablando claro, salomón que no sabe y pierde Hablando claro, salomón que no sabe y pierde